Música Música Ay María Teresa sírvame el café Ay María Teresa sírvame el café Ando engromado porque ayer me emborraché Ando engromado porque ayer me emborraché Afinen, afinen, vayan afinando Muévame la torre que se está quemando Pasito para adelante, pasito para atrás Muévame la torre que se está quemando Muévame la torre que se está quemando Música Muévame la torre que se está quemando 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 Música Música